Y cada día se hace más difícil para las familias venezolanas llevar la comida a la mesa. Los precios de los alimentos se elevan casi por minuto debido a la hiperinflación. Algunos ciudadanos consideran un lujo que consumir proteína animal. La carne, el pollo y los huevos alcanzan precios elevados y pocos los pueden comprar. Según el CENDAS, la canasta básica alimentaria familiar se ubica en 52 mil bolívares. La moneda local lo que casi hace imposible que una familia pueda cubrirla con un salario mínimo establecido en 1800 bolívares. Luis Laya, desde Caracas, nos envió el siguiente informe. No llega la comida porque si desayunamos no podemos almorzar. Y si almorzamos no podemos cenar. De lo menos solo la comida o dos comiditas es lo único que podemos pasar. Muchas veces nos acostamos sin comer. No hay comida. ¿Qué podemos hacer? Esta es la realidad de muchos ciudadanos en Venezuela. Según el CENDAS, la canasta básica familiar se ubica en 52 mil 322,32 bolívares. Un aumento del 128,2% en relación al mes anterior. Mientras el salario mínimo permanece en 1800 bolívares. Yo la semana pasada fui al supermercado y una cuestión que valía 90 bolívares estaba el martes en 350 bolívares. Cuando por lo menos en mi caso yo genero 3000. ¿Qué hago yo con 3000 bolívares? La comida para los venezolanos pasó a ser un lujo. Es un lujo comer diariamente proteína, o sea desayunar bien, almorzar bien, cenar bien. Los ciudadanos deben reunir al menos 29,2 salarios mínimos para alimentar a una familia. Desde la Asamblea Nacional ven con preocupación la situación alimentaria del país. Señalan que los niños son los más afectados. Por lo menos la leche no se consigue. La pura crema sola, un arroz ancochado, licuado y eso que se le da al bebé. Y si no hay azúcar se lo toma sin azúcar. Y que 2 millones 300 mil chamos coman dos veces al día en nuestro país. Lo otro que demuestra es que si esa es la cifra de niños, en padres debe ser al menos el doble. Porque ¿cómo es el orden de alimentación de una casa? Primero comen los niños, después comen los más viejitos y de último comen el que produce la plata y trae la comida. En muchos casos las proteínas de origen animal como carne, pollo o huevo solo se pueden comer entre una y dos veces cada quincena. Bien sea porque están escasos o muy costosos. En mi casa no hay carne, ahora somos vegetarianos. Cuando mucho una sardina. De resto no hay carne, no se puede. Si compras hueva o compras queso, no compras más nada. La gente ha vuelto a comer en una mayoría tres veces al día, pero ¿qué come? Come harina, come pasta, come pastina, come arroz, come puro carbohidrato. La dieta del venezolano es una dieta que está sin las cosas que necesita. Algunos diputados proponen al gobierno nacional tomar como medida la eliminación del IVA, el principal impuesto al consumo a algunos productos para permitir que los precios sean más accesibles ante la crisis alimentaria. A seis principales productos de la canasta básica, como la leche, el huevo, la carne, la pasta, el arroz, al pueblo de Venezuela, que es el que paga el día a día, es impuesto regresivo que todos sabemos lo que significa. No le alcanza el salario a los venezolanos para poder comprar los productos mínimos. Expertos en materia económica indican que los aumentos de salario efectuados y propuestos por el gobierno venezolano para los próximos días no remediarán esta situación, pues la producción nacional no se ha incrementado. Asimismo, han indicado que la inflación continúa galopante y se comerá todos estos paños de agua tibia. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Laya.